Ay, mi amor Y bienvenida sea la reina María Pacho Rodríguez Ay, en cualquier momento No es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más Cambiar la historia No existe un alma que ante una expresión de amor No le diga el corazón, comienza ahora Y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años Y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años No entiendo por qué hora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida, mi amor En esas maletas va el corazón De alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez por siempre romper Motivos que ya te apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años No entiendo por qué hora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Para el niño Jesús David Quintero Mendoza El orgullo de su papá De su papá Y cuando digo amigos Es porque son Raymond Riff Y el pequeño Juan Adelante toca ¡Ay Dios mío! Gracias Nuevamente gracias ¡Gracias! Para mi dermatólogo Doctor Giovanni Bojanili Bogotá Yo he dado a veces muchos pasos hacia atrás Cuando hay errores Y es preferible arrepentirse que pecar Y otras veces perdonar Humillaciones Tú te imaginas que mereces todo ya En esta vida Ten bien presente que las cosas valen más Y se han luchado sin cesar por conseguirla Y es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda tan mal sin valor Como ahora me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error con mi amor otra vez No busques pretextos para responder Y un acto ligero que hace mi amor Si rosas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Pero que te olvides seguro que todo y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Para Ana, Jesús y el Totó La familia de Leo Y recordando a Lale El Pahuech Mi linda Melissa De Primo